¿Y qué se sabe hasta ahora de este caso? Le platico que la Fiscalía de Zacatecas dijo este jueves que dos menores de edad originarios de Durango fueron detenidos por su presunta implicación en estos hechos. Imagínense, menores de edad participando en el asesinato de otros jóvenes. Autoridades del Estado indicaron que los sospechosos dijeron haber sido privados de su libertad por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. También durante los operativos de búsqueda hubo un enfrentamiento entre el ejército y supuestos sicarios. El gobernador de la entidad, David Monreal, responsabilizó a las administraciones anteriores de no combatir la violencia. Nunca hicieron nada. Y nadie puede negar que es una herencia maldita. Cerraron los ojos. Nunca se ayudó a la policía, nunca se tomó en serio. Se abandonó a los jóvenes. Se abandonó la prevención. Se abandonó al pueblo. A ver, yo me pregunto, ¿aquí no será como darse un balazo en el pie? David Monreal sigue echándole la culpa a una herencia maldita. ¿No le suena? Es este discurso cuatroteísta, ¿no? El que ya conocemos, ya medio desgastadón. Pero además, su hermano también fue gobernador de ese estado. Hay que recordar, el aspirante hasta hace poco a la presidencia de la República para 2024. Estamos hablando de Ricardo Monreal. Entonces, ¿está echando la culpa a los de antes? ¿Todo queda en familia? Asume también que es un suceso más de tantos que se están registrando en México en general, que no solo es Zacatecas. Oye, ¿dónde deja parado al presidente? ¿No? Con todo este trabajo que realiza, él dice, por la seguridad del país. Ya ven que se levanta muy tempranito para reunirse con el gabinete y tratar todos los temas de seguridad. Ya me imagino a López Obrador, ¿no? No me ayudes, compadre, diciendo, y luego somos del mismo partido o coalición, pero bueno, sigamos luchando por la transformación, ¿no?